Estamos empezando a salir de las complicaciones. La situación empezó a plantearse el sábado al mediodía, al detectarse el aporte por tormentas en la zona, en la cuenca Aguas Arriba, sobre el río Limay, fue toda la situación que nos afectó. La turbiedad de valores normales, que es una unidad colorimétrica de 5 unidades, y a veces un poco menos también, pasó por encima de las 1.000 unidades de turbiedad. Esto, en términos un poco más gráficos, significa que cada 1.000 litros de agua traía 3 kilos de sedimentos. Es una concentración de sólido que es imposible de tratar en las plantas que tienen toma libre, en el caso de la de Roca, parcialmente la de Allen. Esto, al transcurrir de los días, nosotros detectamos que hubo aporte de 4 tormentas sobre el río. Con cañadones extensísimos, hasta de la zona de Cerro Policía, vimos que había descargas hacia el río, estamos hablando de miles de metros cúbicos y miles de toneladas de sedimentos que cayeron al río. Bueno, permanentemente recorriendo el río, tuvimos que sacar de servicio la planta de Roca, tuvimos que sacar de servicio parcialmente Allen. ¿Por qué digo parcialmente? Porque Allen tiene la particularidad que tiene una planta auxiliar sobre el canal, al igual que en Roca, una planta de menor porte y de menor caudal, pero la comunidad es más chica, entonces esa planta nos alcanzó a cubrir bastante bien, si bien tuvimos que deprimir el plano de presión, no sufriera tanto inconveniente como la zona baja de Roca. ¿Y qué suministro, qué porcentaje de suministro tiene hoy por hoy Allen? No, hoy está al 100, está al 100, porque dentro de estas particularidades que tiene la planta, las plantas de Allen, tiene unos pozos filtrantes, que pudimos hacer trabajar un equipo de bombeo que también ayudó a presurizar. Tuvimos algunas bajadas, porque en picos muy altos, igual el pozo filtrante no alcanzaba a retener lo necesario. Pero bueno, lo fuimos manejando y estamos casi... Hoy normal y tuvimos algunas variaciones de presión, obviamente. Nosotros estamos recorriendo permanentemente el río, hoy a la madrugada estuvimos en Las Perlas, estuvimos recorriendo todos los geos que tenemos acceso. La tururidad hoy en Allen, hace 20 minutos, está en 40 unidades. En este momento en Roca, a la hora que estamos, casi las 12, estamos todavía en 800. ¿Qué quiere decir esto? Que está terminando de pasar toda esa alta tururidad. Estimamos que después de las 13, 14 horas vamos a poner en pesar y poner en marcha.